Declaraciones de Abella generan controversia entre uribismo y pacto. La senadora es cuestionada por afirmar que los constructores son los responsables de las fallas geológicas en el país. Durante un debate de control político sobre el Metro de Bogotá, la senadora del Pacto Histórico Aida Abella emitió unas declaraciones que la han controvertido en blanco de cuestionamiento. Dijo que los constructores son los responsables de las fallas geológicas en Colombia, comentario que en principio fue cuestionado por la Sociedad Colombiana de Geología. Es importante tener un conocimiento claro sobre los fenómenos geológicos y naturales que nos rodean. El país necesita más educación en geosciencias, destacó la institución la cual en un comunicado hizo un llamado para que las discusiones técnicas estén soportadas por elementos precisos de ciencia e ingeniería. Al de los cuestionamientos, la parlamentaria petrista quiso aclarar en su cuenta de qué es la situación. Todas las carreteras, según los estudios de la gente especializada, causan efectos, no solamente en el ambiente, sino también efectos que pueden desencadenar fallas geológicas que no estaban. Por ejemplo, la utilización de dinamita. También la no canalización correcta de algunos efectos del agua de nacimientos o de quebrados. Además, agregó que todo esto hace que debe haber en Colombia los estudios previos y muchas veces por ahorrar dinero no se hacen. Entonces, los invito de manera más cordial a que miremos un poco de los estudios que se han hecho de los impactos y entendamos que en Colombia tienen que hacerse con mucho más cuidado en todas las vías para no causar efectos muy difíciles de recuperar. A su turno, el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, respondió. Sin engaños, senadora. Usted afirmó que los constructores privados generaban fallas geológicas y la tuvo que desmentir la sociedad colombiana de geología. Ahora, en lugar de reconocer su error, comparte documentos sobre impactos medioambientales de vías. No compare peras con manzanas, indicó.